Ocurrió en una montaña en 1939. Ahora los turistas disfrutan de la nieve. Nadie diría viendo la montaña que hace 75 años pasaron por ahí 500.000 personas, huyendo en tan solo 15 días, carreteras atestadas, restos de lo que fue un ejército se mezclaban con mujeres y niños. Todos a Francia. Unos aviones alemanes sobrevolando. A veces cae nieve, a veces bombas, a veces metralla. Blancos seguros en el blanco de la nieve. Mi abuelo me hablaba de la retirada constantemente. En sueños. Siempre en sueños. Yo le oía agitarse. Aquellos años volvía por la noche a la cama de mi abuelo. De día no le gustaba hablar de aquello. Guardaba sus historias en objetos. Y sus objetos con historia en este viejo desvane. Yo le preguntaba y alguna vez él me contaba fragmentos. Pequeños detalles. Simple regañadientes. Años después he juntado las piezas del viejo puzle. He unido los trozos rotos de su memoria. ¡Ale! ¡Ale! ¡Que se larguen de una vez! Tengo el culo pelado de dormir en este suelo. ¡En este suelo francés! ¡Abuelo! 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 ¡Que te has quedado dormido en el desvane! Y estabas soñando con lo de siempre. ¡No! ¡No! ¿Qué eran otras cosas? Abuelo, ya sé que a ti no te gusta hablar de esto, pero... Pero a mí me gustaría que me contaras... Bueno, he leído alguna cosa y he visto documentales y sé que... ¡No sabes nada! ¿Has visto documentales? ¿Te crees todo lo que te cuentan en la tele? ¡Eh! ¡Pero eso no es nada! ¡No tienes ni idea! ¡Va! Es... es imposible contar aquello... Ni que te hagas una idea... Por muy bien que quieras describirlo... Por muchos adjetivos que quieras poner... Aquello... Resulta indescriptible... ¡Eh! Aquellas caras... Aquellas voces... Aquel silencio... Nada más llegar al camino... Siento la nieve bajo los pies... Pienso que debería conseguir unas botas... Ruido de avión... Miramos todos angustiando... Hay un perro debajo de un carro metado con una rueda... Se llega así... ¡Aúlla! Desesperadamente... Parado con la montana... Veis gente dentro metida mirando al cielo... Y pienso si debería meterme con ellos también... Hay un soldado... Un paralito... En silla de ruedas... Estaba abandonado en mitad de la partera... En silla de ruedas... En silla de ruedas... En silla de ruedas... En silla de ruedas... Al suelo... En silla de ruedas... Mientras escucho las emociones... Abuelo... Cuéntame más... No quiero... Ya te lo he dicho... Esto no son historias de buenos y de malos... Aquí no hay grandes gestas... No te va a gustar escucharlo... Y a mí... Y a mí no me apetece nada afrontarlo... Nada más llegar al camino... Veo un muerto en la puneta... Nunca había visto un muerto así... Tan aparente... Pienso en decir algo... ¡Eh! Aquí hay un muerto... Pero me callo... Es evidente que todos lo han visto... Han pasado por delante de él... Y no dicen nada... Están acostumbrados... Incluso alguien hace un chiste... ¡Eh! Mira... Ese ha preferido quedarse en España... A tomar el sol... Y de pronto... Alguien me dice... ¡Eh! Chaval... ¿No querías unas gotas? ¡Mira! A ese ya no le van a hacer falta... Así que ahora tendré que quitarle los zapatos al muerto... Y dejarlo ahí tirado sobre la nieve... Mejor eso... Que seguir andando a descarga... Sigue, ¿eh? No quiero... Pero... Pero si estas historias ya no le interesan a nadie, hombre... A mí me interesan, abuelo... A mí me gustaría que me contaras esas historias... Porque... Porque si algún día se te olvidan... Ya no va a haber... ¿Que te olvidan? ¿Qué más quisiera yo? Pero estas cosas... No sé... Se te quedan pegadas ahí... Al fondo de la cabeza... Y no hay manera de sacarlas... Bueno... Mira... La carretera está atestada de camiones... ¿Eh? Pero yo he tenido suerte... Y he conseguido meterme en uno... Hasta que duro la gasolina... Hasta que lleguemos a la frontera... Pero... Pero hay una mujer... Que no ha tenido tanta suerte... Y... Y salta... En mitad de la carretera... Con una niña en los brazos... Hace de un sitio... Lleva a otra ya sola... Está enferma y tose mucho... Pero señora, ¿qué está haciendo? Sé que yo no puedo subir... Viver ella es muy pequeña... Ocupa muy poco... Es muy buena pero... Pues que tiene mucha fiebre... No va a aguantar otra noche... Durmiendo en la nieve... Y vosotros... Con el camión vais a llegar... Y seguir a la frontera... Señora, que es una locura... ¿Qué está haciendo? Que es muy buena... Muy formal... Muy trabajadora... Pero... Pero... ¿Cómo puede usted dejar... A una cría enferma... Con alguien que no conoce usted de nada? Es que no quiero que sea una esclava... ¿Qué? Yo lo he sido... Y lo puedo seguir siendo... Yo creo que soy un buen ganado... Sí, yo nacido con la correa puesta... Pero ella no... Mi hija no ha de agachar la cabeza... Ni ante el amo... Ni ante el señorito... Ni ante el cura... Mire, señora... Si deja aquí a su hija... Es muy posible que no la vea más... ¡Cállese! Prefiero no verla... Pero es que está enferma... Yo nacido con el yugo puesto... Pero es que ella nació libre... Pero es que es muy pequeña... Está enferma... ¿Por qué no se vuelve a su casa? ¿Por qué no quiero verla como yo me he visto? Venga... Que no puede ser tan grave... Lo que venga detrás... ¿Y usted qué sabe de dónde vengo yo? Pero ahora volverán ellos... Riendose... Creyéndose que somos de su propiedad... Tratándonos como ha ganado otra vez... Y eso no... Eso no... Eso os dijo la señora... Pero no tiene sentido... Eso es muy fácil decirlo ahora, eh... ¿Nosotros? Pues nosotros... De pronto la fila se puso en marcha y arrancamos... ¿Qué? Que de pronto la fila se puso en marcha y arrancamos... Volvía a pasar... A veces te quedabas ahí... Que dejasteis ahí a la mujer con la niña... O sea... Pero dormían en la nieve... Al raso quizá no... ¿Lo estás viendo? ¿Lo ves? ¿Ves cómo no se puede contar nada? Ni explicar nada... Ni hacer entender nada... No se podía parar... No se debía parar... Te quedabas con aquellas caras y aquellas voces... Metidas en la cabeza para siempre... O sea que dejasteis... No podías hacer nada... ¿Eh? La dejasteis ahí... Por lo menos no la atropellasteis... Pues ya la atropellaría a alguien... ¿Sabes por qué se salvó? Porque había tantos camiones que no se podía ir muy deprisa... Pero si no niña cabía en cualquier sitio... No se podía parar... No se podía... ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer con una niña enferma? Si todo el mundo quería subir... Si yo qué iba a hacer... No podía hacer nada... Nos mirábamos... Si alguien me hubiera dicho algo... Nadie nada... Las tropas de Franco... Nos perseguían... Y todo el mundo quería subir en un camión... No puedes entender... ¿Por qué tanto miedo? No, no... Miedo no... Ni miedo nada... Terror... Medio millón de terrores... Cada uno el suyo... ¿Sabes? Y todos distintos... Y tú también... ¿Por qué? Tú... ¿Tú qué habías hecho para tener tanto miedo? ¿Tú te crees que tu abuelo iba por ahí quemando iglesias? Y matando terratenientes... Eh... No... Espero que no... Pero... Pero no lo entiendo... ¿Tú crees que tu abuelo era... Era un rojo criminal? No, abuelo... Pero si tú no has hecho nada así... Ni siquiera estuviste en el frente... ¿Por qué cruzas el país como alma que lleva el diablo? O sea, además tu hermano estaba con ellos... No era comisario de policía... Mi hermano... Mi hermano... Comisario de policía tercero... ¿Y eso era mucho? Bueno... Depende... Mi hermano... Comisario... Comisario... De policía... Tercero... Se presenta Juan Ramírez... Comisario de policía... Bueno, gracias por venir tan pronto, eh Juan... ¿Ya te han dicho que vas a trabajar conmigo? Sí señor... Bueno... He estado leyendo tu expediente... Y pareces un tío sensato, eh... Leal... Bien formado... Tu padre ha muerto, eh... Sí... En el frente... Era... Era... Era socialista... ¿Eh? Que era socialista... Ya, ya, ya... Ya lo sabemos... Pero tú no tienes ninguna culpa, eh... De las ideas de tu padre... Ninguna... Con estos antecedentes... El haber trabajado con nosotros desde el principio te confiere mucho valor... Mucho valor... No quiero ni pensar lo que has tenido que pasar, eh... Bueno, perdona, eh... No quería molestarte... Oye, Juan... Tú... ¿A ti qué opinión te merecen las denuncias anónimas, eh? Desconfío... Muy bien... Muy bien... Un buen policía tiene que desconfiar... Es nuestro trabajo, hay que desconfiar... En circunstancias normales un policía tiene que desconfiar... Pero estas no son circunstancias normales, Juan... Tómale... Hay que advertir... A los tímidos y a los vacilantes... Que todo aquel que no esté con nosotros está contra nosotros... Hay que crear una atmósfera de terror... Todo aquel que sea abierta o secretamente amigo de la República... Debe ser eliminado... ¿Qué te parece? Eh... Oh... Hombre... ¿Qué te parece? Es... Posible que... No, no, dilo... ¿Qué te parece? ¿Te parece terrible? No... ¿Te parece terrible? No... Es terrible... Pero estos son órdenes del mismísimo general Mola... Órdenes secretas... Naturalmente... Pues claro que es terrible... ¡Claro que sí! Pero sabes lo que es más terrible, Juan... Que somos tú... Y yo... Los que tenemos que imponer este orden... Sí, pero... Pero el orden... Si hacemos lo mismo que los rojos que fusilan... Va a ser... No... No... Ahí estás equivocado... No... Nosotros no... Somos iguales... Que esos campesinos... Sin desbastar... Que van por ahí quemando iglesias... Y matando curas... No... No somos iguales... Nosotros... Somos el orden de este país... ¿Está claro? ¿Qué es? ¿Una denuncia anónima? ¿Qué es? ¿Eh? No es nada... Nada... ¿Y dos denuncias anónimas? ¿Eh? ¿Y un montón de denuncias anónimas? ¿Qué? Si te crees que no lo sé... Y alguna vez... Algún inocente... Pero no se puede hacer una tortilla... Sin romper los huevos, Juan... Mira... Tenemos aquí... Un montón de denuncias anónimas... Pero algunas son de las monjitas... ¿Eh? ¿La escucháis? Este muchacho no se santiguaba... Ponía mala cara cuando venía a la iglesia... Nunca le vi en la procesión... Yo no quisiera ser injusta, pero... C-Catúas... El señor de Miriam pendiera... Pero tenemos que verificarlo, Juan... Tenemos que verificarlo... Hay que verificarlo todo... Es nuestro trabajo... ¿De quién se trata? Un chaval... De 18 años... Que quiero que traigas... Para... Para que lo interroguemos... ¿Si me da el expediente? Sí... Eh... Eh... Hay una cosa aquí que... Diga, señor... Pues que se trata de tu hermano... Te fue a detener... Tu hermano... Pero era su hermano... ¿Cómo pudo...? No tuvo más remedio... No tenía más remedio... Pero... Pero ¿cómo has podido...? No he tenido más remedio... ¿Qué te lo he dicho? Madre no quiere ni verte... Ni verte... Ni verte... Pues ya se le pasa... Así que ahora vas con esos, eh... Con esos payasos... Cargados de correajes... Sedientos de sangre... Dándole patadas a las puertas... Pero es mucho ruido... Se trata de intimidar... Para evitar problemas... Si además son ellos... Los que hacen el trabajo sucio... Aporrean un par de puertas... Y hacen un poco de ruido... Hallaran el camino... Así es más fácil... Es ruido... Yo no te conozco, eh... Pues es mi trabajo... Soy policía... ¿Te acuerdas? Sí, soy policía... Detengo gente... Pero yo no soy juez... Claro... Si no te haces preguntas... Resulta todo mucho más... Mucho más tranquilizado... No es fácil... O sea... No es fácil... Mira... Muchas veces... Los críos se echan a llorar... Las mujeres... Se agarran de la manga... Se desmayan... Claro que no es fácil... Pero yo qué puedo hacer... Yo qué puedo hacer... Me puedo negar, no... O sea... Estos son órdenes... Y las órdenes se cumplen... No eres tú el que se va a la casa... Mira... No es agradable... Claro que no es agradable... Claro que no... ¿Para ellos o para ti? Pues para todos... Tratamos de que se tranquilicen... De hacer las cosas fáciles... Les decimos que es una rutina... Pero... Pero mira... A veces todo se tuerce... El hombre no se quiere vestir... La mujer te escupe en la cara... Y ahí... Y ahí sí que todo se complica... ¿Todo se complica? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esto es una guerra... Y que imponemos el orden... Por las buenas o por las malas... Si te oyera padre... Ni nombres a padre, eh... Padre... Amaba la razón... Padre nos educó a ti... Y a mí... ¿La razón? ¿La razón? ¿La razón? ¿Te vas a decir a mí... Que es razonable irse al frente... Y dejar sola a tu familia? ¿Sí? Un maestro que en su vida... Me había matado una perdiz... Si lo mataron las primeras de cambio... ¡Pero qué razón! ¡Si estáis perdidos! Mira... Es que es igual... Me han prometido que esto no es más que un formalismo... Una comprobación... Había unas denuncias contra ti... Vas a estar aquí unos días... Te vigilarán... Y si no haces ninguna tontería... Podrán reintegrarte... ¡Me lo han prometido! Sí que no has hecho nada, joder... Bueno... Tu manía de no santiguarte y la bandera que... Vas a estar aquí unos días... Igual un mes... Y luego... Y luego nada... No tienes que hacer nada... Pasar desapercibido... He dado mi palabra por ti... De vez en cuando te van a dejar ir a mi madre... Me puedo fiar de ti... Me puedo fiar de ti... Pero te escapaste... O sea... Te escapaste y tu hermano lo traicionaste... Hace un rato lo criticabas... Porque me había detenido... ¿En qué quedaba? Ya, pero... Él me detiene y yo... Me acabo a traición... O sea... Él había dado su palabra por ti... Tú lo sabías... Con cosas que pasan... Pero no seas cínico... ¿Cómo pudiste? Hermano... Es posible que no puedas perdonarme... Es posible que no encuentres... Razones... Ni motivos para perdonarme... Pero es que tú no sabes cómo es esto... No lo sabes... Dormimos todos los presos juntos... Acurrucaos... Apretujados... Para darnos calor... Y todas las noches... Todas las noches... A una hora indeterminada... El capitán entra... Dice unos nombres... Y entonces... Se levantan... Y dan la mano... Hacen bromas... Sonríen... Son campesinos... Mientras caminan... Sienten en la espalda... Las miradas de los demás... Aliviados... Porque esta noche no estaban en la lista... Y acojonados... Porque mañana puede que estén... Son campesinos... Joder... Y saben lo que les espera... Y a pesar de todo... Se levantan... Con dignidad... Dan la mano... Hacen chistes... Saludan a uno y a otro... Hasta que el capitán... Dice sus nombres... Ellos bajan la vista... Mírame... Sois más de 300... Y no tengo mucho tiempo... Solo te voy a hacer una pregunta... Así que piensa bien... Lo que vas a contestar... ¿Por qué estás aquí? Es la última tortura... Durante unos minutos... El pobre desgraciado... Intenta farfullar alguna excusa... Intenta negarlo todo... Pero al final... Siempre es igual... El capitán coge y se los lleva... Por esa puerta... ¿Dónde se los llevan hermano? Tú tienes que saberlo... Es imposible que no lo sepas... ¿Dónde se los llevan? Tienes que saberlo... Todos los días... Salen por ahí... Tienes que saberlo... Es imposible que no lo sepas... Hermano... Imposible... Escribiste una carta... Sí... No, no se la dio... Vaya... ¿Qué hubiera servido? No sé explicarte... Quizá él se hubiera sentido mejor... Si hubiera sabido... Él me detiene y yo me escapo... Ya está... A traición... Pero es que él te hubiera sacado de allí... Es que es muy fácil decir eso ahora... Entonces cada minuto... Cada segundo... Era un suplicio... Mira, me acuerdo de un día... Que el capitán... Entró... Y mirándome a los ojos... Me dijo... ¿Tú qué opinas de Jesucristo? Estás temblando... ¿Qué pasa? La pregunta no es muy difícil, ¿no? ¿Te da miedo contestar o qué? Me han dicho las monjitas... Que no lo quieres mucho... Mira, chaval... ¿Quieres que te diga lo que piense yo? ¿Eh? Jesucristo era un rebelde... Un desarrapado... Con nosotros no hubiera tenido buen final... Ya me entienden... Pues yo he oído decir... Que Dios estaba con ustedes... Muy bien, chaval... Claro que sí... Dios está con nosotros, sí... A Dios le gusta el orden... Como a tu hermano... Pero Jesucristo... Esa era otra cosa... A ese le hubiéramos fusilado... Sí... El cielo es como España... Dios está con nosotros... Y Jesucristo con vosotros... Los padres contra los hijos... El hermano contra el... ¡Eh! Pero ni se te ocurra decirle a las monjitas que yo te he dicho esto... No... ¡Ja, ja, ja, ja! Solo quería cojonarte, abuelo... Pues lo consiguió... No te estaba vacilando... Oye... Tú... ¿Tú crees que yo fui un cobarde? ¡Eh! 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 Y en la cárcel lo pensaba todo el mundo... Pues mira, la verdad es que muy valiente no fui... ¡Pfff! Bueno... Me cagaba en los pantalones... Iván, ¿qué quieres que te diga? ¿Tienes un abuelo cobarde? ¿Eh? ¿Está bien? Fui un cobarde... Pero conocí mucho los valientes en la guerra... ¿Eh? Llevan más de 70 años muertos... Lo malo que tienen los valientes es eso... Que se mueren muy pronto... ¡Eh! Tú eres el hermano del policía, ¿no? Sí... Me han dicho que te dejaría ir a ver a tu madre... Oye, pero que ni yo no he hecho nada... Que mi hermano... Mira, déjate las cosas para el capitán... Solo quiero que mañana pases por mi casa... Y le digas a mi mujer que se vaya... ¿Me oyes? Que se vaya... Que no me espere... Y le dices que te lo he dicho... Pero si... Y si no me hace caso, ¿qué? Pues... Pues insistes... Cuéntame... Cuéntame lo que pasa aquí... Ya... Y por qué no... Por qué no se lo escribes tú... En una nota o... Que ya los escribí... Ah, bueno, pues... Pues yo te las escribí... ¡Que no hace falta! El mensaje no es muy largo, ¿no? Tú no eres el hijo del maestro... Con tu cultura y tu instrucción no te va a costar recordarlo... Oye... 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 Si dices que le escriba eso y que le digas a tu mujer... Es porque aquí... Aquí corremos un grave peligro, ¿no? Ja, 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 ja... Ja, ja, ja... Correr peligro... Ja, ja, ja... Qué fineza... Mira, Zagal... Yo aquí ni corro peligro ni dejo correr... Ajá... Yo de aquí no salgo... Y de esos desgraciados... Porque tampoco salga ninguno... Eso le tienes que decir a mi mujer... Eso... Y que se vaya... Pero que se vaya... O sea, que lo haga por los hijos... Pero que no me espere... Que se vaya, ¿vale? A lo mejor mañana no puedo... A lo mejor mañana que otro día, ¿eh? No voy a hacer que mañana no te vuelva a ver aquí ya... Te veo... Te veo por la noche cuando viene... La cara que se te pone... Y me da a mí... Que las primeras de cambio vas a poner tierra por medio... Oye, a mí la muerte me da igual, ¿eh? No, que a mí me es igual... No, no, pero yo quiero que lo sepas... A mí la muerte me da igual... Si la muerte es un minuto... No, no es nada... A mí lo que me da miedo es otra cosa... A mí lo que me da miedo es... Cagarme en los pantalones... ¿Sabes? Y no tener huevos... Para mirar a la cara... Con dignidad... Como tenéis vosotros... Eso es lo que me da miedo... La gente leída decís cosas raras... Como de novela... Cuidado, Chagal... Aquí todos sabemos cómo funciona esto... Si te van a matar no lo vas a arreglar yo nada... Por mucho que llanes no te van a dejar de matar... Así que tampoco hay que darle más vueltas... Y además tú no tienes que preocuparte... Que tú mañana ya... Oye... ¿Qué? Si yo mañana cuando vaya a ver a mi madre... Cojo y me escapo... Tú... No sé... ¿Tú crees que mi hermano... Mi hermano me va a perdonar? ¿Y lo que sé? Yo soy un hombre sin mucha cultura... ¿Te lo perdonarás tú? ¿Eh? Que si serás capaz de perdonarte tú... ¿Y yo qué sé? Pues si tú no lo sabes... ¿Cómo vas a saber si te perdonaré el hermano? Ese hombre era un filósofo, ¿eh? ¿Te perdonó tu hermano? Pobre hombre... Pobre hombre mi hermano... ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú te perdonaste? Ah... Mira... Mira yo me di cuenta enseguida... Que eso de los perdones no son más que tonterías... Que no sirven más que en las películas... Que si quería conservar la vida... Largarme de ahí... Iba a ocupar todo mi tiempo... Y toda mi energía... Con las tropas de Franco detrás... Largarme de ahí... Iba a ocupar todo mi tiempo... Ni comer y largarte de ahí... Ni maletas... Ni remordimientos... Ni perdones... No... Y cuanto más ligero de equipaje... Mucho mejor... Mira... La gente... Llenaba baúles y maletas... Con todo lo que intentaban... Llevar de la vida que dejaban atrás... Pero al final... Todo se quedaba en el camino... ¿Sabes por qué? Porque las cosas pesan... ¿Sabes? Pesan mucho... Mira... Intenta... Intenta llevar un baúl lleno de trastos... Durante cinco kilómetros... ¿Eh? ¿Cuántos kilómetros crees... Que puedes arrastrar... Una maneta llena de libros... Por una carretera... Llena de nieve... ¿Eh? Cinco kilómetros... Tienes kilómetros... Al final... La gente... Lo dejaba ahí... ¿Eh? Y era un espectáculo... Ver... La carretera llena de... De maletas y de baúles... Y la gente... Llorando... Ah... Mira... Y lo peor de todo... Eran los cabrones... ¿Eh? Eso tú no lo sabes... Porque eso no saben casi ningún libro... Pues unos hijos de puta... Que se quedaban con todo lo que encontraban en las maletas... Al principio... Aún tenían la vergüenza de ocultarse... Pero luego no... Luego llevaban con navajas... Las rajaban y se lo llevaban todo... Mira... Me acuerdo... Me acuerdo de una mujer... ¿Qué está haciendo? No... Pero... ¿Qué estás haciendo? No... Me... 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 Me llevo esto... Que está aquí tirado... Que es mi acuad... Es mi acuad... Y llevo mi nombre borrado... Llevo... Empecé a borrarlo a los 15 años... Pero lo ha dejado aquí, ¿no? Es mío... Y... ¿Y usted? Usted me lo está robando Eh, 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 señora Que yo no me llevo nada que no sea mío, ¿eh? ¿Pero esto lo ha dejado usted aquí o no? No No, señor No, no No, señora No, 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 no se me ponga así Oiga, ¿qué? Oiga, si quiere yo se lo dejo aquí, ¿eh? Si se lo digo con todo respeto Pero es que si yo lo dejo aquí Va a venir otro y se lo va a llevar Y estas sábanas, señora Estas sábanas son buenas, ¿eh? Pero, ¿cómo pueden ustedes dormir en las sábanas de la persona? Venga Cuando se ha dormido muchas noches al raso Uno no tiene esas filetas ¡No toquen las sábanas! ¡Tómelas ahí! ¡Qué tiradas! ¡Hay al aire como una bandera blanca! ¡Egoísta! O sea, prefiere que se pudan aquí al sol Que las iras son pobres, ¿no? ¡Egoísta! ¡Pues no las quiero! Y ahí se quedó la mujer Con las sábanas de su boda Tiradas en mitad de la carretera Esos eran Esos fueron Los que se quedaron en España Esos Los fascistas Mira, yo una vez Me enfrenté a uno de ellos Con la pistola Que me había dado mi padre Abuelo, ¿pero a ti qué te había hecho? O sea, abuelo, es normal que si tú eres pobre Y ves que el monte está lleno de maletas Cojas lo primero que te encuentres ¿Qué? Ahí va un botín, ¿eh? ¿Tú? ¿Tú qué quieres? ¡Ah! ¿Eh? Oye, si eres de los que se van Yo no te estoy molestando con esto, ¿eh? Y si quieres coger algo Te vas a esa parte de allá Que en esta ya estoy yo ¡Joder! Lo tenéis todo bien organizado, ¿eh? Bueno Aquí cada uno coge lo que puede, ¿eh? Y los que se van también cogen cosas Lo que pasa es que como van andando Las llevan un rato y las dejan Se cansan, claro Bueno Que a otros se las echan al camión Trabajo en balde Porque cuando lleguen a la frontera Los gendarmes ¡Ah! Eso hacen los gendarmes, ¿eh? Lo he visto yo, ¿eh? Claro, claro Y para que se la queden los gendarmes Pues te la quedas tú, ¿no? Oye ¡Ah! Mira Yo Yo veo esta procesión Mira Parece una procesión Arrastrando todas cosas inútiles Cada uno con su cruz Míralos Con las mejores ropas que tienen por estos andurriales Y los militares Cargados como unas mulas Me dijo ayer un cabo Que les habían traído un cargamento de escopetas nuevas de Francia Hace tres días Sin balas ¿Para qué se las dan? Las escopetas vienen de Francia Y tal y como vienen para Francia otra vez Y los desgraciados cargados como unas mulas Mira, esta Esta sí Esta sí que tiene balas Esta sí Oiga, no Oiga, no No, no No me irá a disparar Oiga, pero no le he sido ofendido Oiga, que yo no le quería ofender, hombre Que yo no me he metido nunca en nada Que por eso me quedo yo aquí Oiga, había un hermano mío falangista Pero un primo mío murió con los republicanos Enteró, ¿eh? Oiga, hombre Baja esa pistola, por amor de Dios Mataste a aquel hombre ¿Lo mataste? Abuelo, no me creo No te creo que fueras capaz de hacerle pagar a aquel hombre Lo de tu padre, lo de tu madre, lo de tu madre Oiga, 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 que a ti se te he instruido Hombre, que yo no te pone desidad, hombre Pero no te da vergüenza Pero no te da vergüenza Oiga, que los pobres no tenemos derecho a tener vergüenza Si yo, yo si te queda más cojones O que se abandona Si no se quedaría aquí O se pudiera se la llevaría O sea, pero Pero bajo la pistola No me vas a hacer una barbaridad Que bastante el muerto ha salido ya Hombre, si yo se lo aprovecho Claro que sí Pero que es mejor que se quede aquí y se pudra O que A vos sacaré Si no es ningún delito Oiga, ustedes se van y a mí me da que padigas vuelven Que yo cojo unas sábanas Pero si yo no tengo sábanas ¿Las sábanas sí que más has cogido? ¿Que más has cogido? Que yo no me estoy haciendo rico con esto Que aquí pasa mucha gente Pero pocos potentados Que ayer no cogí más que fotografías Que yo no las cío para nada Que son de gente que no conozco de nada Y cartas también hay muchas Hay muchas tiradas allí Yo no las toco Que son cosas propias de la gente Y los papeles Mira los papeles El día que te sale una maleta buena Y te la llevas a casa con toda la ilusión Y te sale llena de papeles Se te pone una mala hostia O sea O sea Que te quedas Tiras las cartas y las fotos de la gente Y te quedas con todo lo demás Claro Con todo lo que puedo Menos los libros, ¿eh? No, los libros tampoco los toco De verdad yo no los toco Hay muchos libros allí Al principio del camino Se ve que la gente que se marcha Valora mucho estas cosas Pero claro Como es lo que más pesa Por lo primero que dejan Pero yo los libros no los toco De verdad Por si acaso Uno de mi pueblo El otro día fue a vender unos libros Y casi lo fusilan Como no entendemos de letras No los distinguimos, ¿sabes? Y fue a venderlos Y le dijo un farangista ¿De quién son estos libros? Míos dijo el desgraciado Y casi lo fusilan allí mismo ¿Sabe lo que los salvó? Y los salvó Que pudo demostrar Que no sabía leer Para que vea que sea el alfabeto Pues también tiene sus ventajas Bueno, hombre, por favor Hoy no me apuntes tanto Que tampoco es para tanto, hombre Para Te digo cuál es el secreto Te lo digo a ti Te lo digo a ti ¿Sabes cuál es el secreto? Venirse aquí Cerca de la frontera Las cosas más buenas El ganado Las vacas Los caballos No se lo dejan pasar Las joyas tampoco Imagínate tú Con un caballo para ti solo Una vaca para ti Mira, mira lo que me encontré No, no, no Mira, mira, mira Mira, mira lo que me encontré ¿Sabes lo que es esto? Una máquina de hacer retratos ¡Joder! Está buena Funciona Por esto te darán buenas perlas Te lo doy ¡Cállate! Te lo doy si te vas Te lo doy ¡Cállate! Para ti, no para ti ¡Cállate! 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 ¿Mataste a aquel hombre? ¿Lo mataste? ¡No! Bueno, bueno Creo que no ¿Crees que no? Hace un rato Me criticabas Porque era un cobarde ¿En qué te damos? Es lo mismo, abuelo Pero pues claro que no Es lo mismo ¡Claro que no! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Que tu abuelo No puede ser un asesino ¿Eh? ¡Ja! Es muy fácil Ser un asesino ¿Sabes? Es muy fácil Apretar el gatillo Muy fácil Lo difícil es Admitir que lo has hecho No, ¿qué pasa? Que ya no quieres Que te cuente más historias ¿Eh? ¿Estás cansado? ¿Tú te pensabas? ¿Eh? Que habías abierto La caja de Pandora Y que te iba a contar Cómo maté a los muertos ¿Eh? Cómo fui un héroe ¿No? ¿Eh? ¿Tú te pensabas Que tu abuelo Era un republicano ¡Guapo! De esos de las películas No abuelo, pero Si quieres mejor Lo dejamos Yo Solo quería saber la verdad La verdad La verdad La verdad no existe Cada uno tiene la tuya Igual que en los libros Tú lees el libro de aquella época Mira, yo me pongo enfermo Todo el mundo fue bueno Todo el mundo ha matado a los... Todo el mundo ha sido un héroe En aquella mierda Todos los nobles Bueno, yo solo quería la verdad La verdad La memoria Es una puta embustera La verdad Me dolía el estómago de hambre Eso es verdad Y por las mañanas Cuando en ayunas Me fumaba alguna colilla Tenía náuseas Eso también es verdad Y tu abuela Es verdad Y tu padre Y Rosa ¿Qué? ¿Me voy? No sé Te esperaré Cuando pase todo esto En unos meses podrás volver Y tú no has hecho nada Pero ahora Ahora es mejor Mientras dura la confusión Y aclarar quiénes son los criminales Si van a ser Van a ser un par de meses ¿Sabes? Como mucho un año ¿Un año? ¿Un año? Yo no puedo aguantar Un año sin ver Bueno, pues entonces ¿Por qué no te vienes conmigo? Es que yo no me quiero arriesgar Por esos mundos No tengo ninguna necesidad A mi madre le ha dicho El cura Que solo los asesinos Tienen que ir ¿Ah, sí? Pues yo me voy No, no No, yo me voy Y tú eres mi mujer Pero ahora dicen Que ese matrimonio No va a valer nada Que a no ser por la iglesia Me da igual Lo que digan los papeles A ver Todo el pueblo sabe Que estamos casados Y si es por eso Si es por eso Vente conmigo Escribe No, Rosa, por favor Que ya conoces al cartero Pues a tu madre Rosa mía No Que piensen que nos hemos peleado Que no sabes nada de mí Y si te hablan mal de mí, Rosa No me defiendas Yo nunca No me defiendas Si te hablan mal de mí, Rosa Por favor Mira Si te pasara algo Por mi culpa, ya no Nuestros valientes Reni Patalero General Keiko de Llano ¿A qué le pasa? No quiero seguir hablando Lo encarcelaron Lo violaron Se murió esperándote Se casó con un cabo de la Guardia Civil Se hizo monja ¿Qué? Todo eso que estás diciendo Es perfectamente posible ¿Eh? Igual de absurdo Bueno, ¿sabes que no debiste de cara? Claro que lo sé Claro que lo sé Pero lo sé ahora Tú has leído los libros Pero yo he vivido la guerra ¿Sabes? En los libros sabes Quién es el bueno Y quién es el mal En la guerra no En los libros sabes Quién va a ganar En la guerra no sabes ni siquiera Si vas a estar vivo En la siguiente Dormimos en las trincheras Y nos despierta el ruido De los aviones Nada más empezar Comienza el cachonde Venga, venga Daros prisa Que nos persiguen los nacionales Bueno A mí me persiguen los nacionales Y mi hermano Vamos a seguir con la broma Cuando de pronto oímos Un ruido en el cielo Parece una tormenta Pero no es una tormenta Que son bombas ¡Eh, eh! Que son bombas ¡Que nos están bombardeando! ¡Eh! ¡Que está el canto! ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Estás entero! ¿Eh? ¿Estás entero? Pues no lo sé Dímelo tú Que me estás mirando Yo te veo bien A ver, yo a ti A ver Yo a ti también ¡Ah! A ver, Renche Que no lo contábamos Vamos Vamos a celebrarlo Busca algunas colillas Venga Vamos a empezar a fumar Y de pronto Notas algo raro Hace un rato Como a diez metros de ti Detrás Has visto a una mujer muy guapa Con un niño en los brazos Y otro niño cogido de la mano Y de pronto el niño que llevaba cogido de la mano Viene hacia ti Por favor Por favor, ayuda La explosión ha arrancado a mi hermano de los brazos de mi madre Y mi hermano se ha caído al suelo Y un camión ha pasado por encima de mi hermano Mi hermano estaba muerto No sabemos si por la explosión o por el atropello Pero... Pero está muerto El niño está muerto Y hace un rato estaba vivo Tú sigues vivo Pero podías estar muerto ya Esto es... Es terrible No No La muerte no es terrible No La muerte es muy digna Por eso la ponen tanto en las películas Lo más terrible viene después Porque te tienes que quedar ahí Y ver como el coche da marcha atrás Y deja al descubierto los restos del niño Y como la madre Aúlla Intentando recomponer lo que queda de su hijo Como los coches que van detrás Empiezan a hacer sonar la bocina La caravana no se puede parar No se puede detener Hay que seguir adelante Y el conductor del coche Que dice que no ha visto nada Empieza a farfullar tonterías Te dan ganas de pegarle un tiro para que se calle Y como los demás comienzan a andar Aferraos, agarraos a sus hijos Contentos porque la bomba ha caído un poco más allá No, no La muerte no es nada terrible Luego te tienes que poner en marcha A seguir caminando en silencio sobre la nieve Escuchando a lo lejos los aullidos de la madre No La muerte no es terrible Es muy digna Por eso sale tanta muerte en las películas Los muertos se quedan Pero tú te llevas toda la miseria No sé qué decir ¿De qué te ríes? Pues que eso le pasaba a todo el mundo Nadie sabía qué decir Silencio Silencio Toda una multitud Avanzando en silencio Hasta llegar a la frontera Adiós Y Vamos Pueden que veste Getrense a la frontera Yo no V E ¿ばい Pasual de vos. Allez, Franco arrive. Me lo estoy pensando. Vous êtes arrivés jusqu'ici et vous vous êtes cités maintenant. Vous êtes incroyable tous. Vous êtes tous de Quixote. Comme les Quixotes tous. Quixote tous. La pistola de mon padre. La pistola de mon padre. Est-ce obligatoire ? Bien sûr. Deux sur quatre sont armés. Papa, papa, qu'est-ce qu'on ferait nous avec deux cent mille personnes armées qui traînent ça et à la bouffée dans le site de la France ? On n'est que cinq mille par là. Je ne comprends rien. C'est fort possible que vous me compreniez même si je vous parlais en espagnol. La pistola de mon padre. Je ne peux pas la donner. Je ne peux pas la donner. Vous les ferez si vous souhaitez aller. Non, c'est ça. Les espagnols toujours trop fiers. A quoi bon ? A quoi bon ? A quoi bon ? Je vais te faire tomber la putain ! Non, non, fais gaffe à votre montre. On va essayer de vous la voler là. Le jumel. Le jumel. J'aime beau jumel. Si vous voulez les vendre. Le jumel. Heu. Eh. Eh. Que me quieran comprar ces prismatiques. Oh mais vous comprenez les français maintenant, hein. T'as igual. Toma, te le redale. Pour à toi. Non. Combien ? Combien vous voulez ? Combien ? Vas-moi si tu peux te garder tout ce que tu te kons. Toma. Toma. Le prismatique pour toi. Tu vas te dé�를. Prenez. ¿Estás bien? ¡Claro! ¡Estás bien, Juan Carlos! El bolso al ser. Te compró los prismáticos. Era un buen hombre, ¿eh? En todas partes hay buena gente, ¿eh? Y en Francia también, ¿eh? Nos llevan por los pueblos, descontados por los helados. La gente no se cura. En algunos sitios no tan fan, como su padre. Pero hay un hombre, hay un hombre que escupe al suelo de paso por un lado. Y hay algo que no entiende. ¡Eh, señorita! ¡Mademacel! ¡Mademacel! Señorita, ¿vos parles español? ¿Qué me ha dicho el tío ese? Es que no entiendo nada del francés. Y... Que... Que os coméis el pan de los franceses. ¿Qué? Oiga, que no es verdad. Es que... Que nosotros no nos queremos comer el pan de nadie. Dígale a ese señor, ¿qué? ¡Oiga, señor! ¡Eh! Señor, que no me quiero comer su pan, ¿verdad? Oiga... Oiga, que yo no haría eso, ¿eh? Ustedes son muchos y no todos les van a dar pan. Y además... Le recuerdo que su dinero aquí no vale para nada. Es que no es verdad, señorita, no. Nosotros... Somos... Luchadores. A favor de la libertad. ¿No? ¿Cómo pueden pensar eso? Pues lo piensan. Lo dice la... La radio y los periódicos. ¿Y usted qué piensa? Pues... Pues... Mucha gente no... No sabemos qué pensar. Es que se dicen muchas cosas de ustedes. Yo... Yo no creo que todos sean unos criminales. Pero que una gran parte... ¿Eso piensa usted? Es que se dicen muchas cosas de ustedes. Se dice que han matado puras y monjas. Y que vienen aquí a imponer el comunismo y... Pues mire... Aquí la gente no tiene mucho, pero... Pero algo tiene para vivir bien y... Y deben perderlo. ¡No es verdad! Nosotros somos luchadores. Luchadores contra el fascismo. No... No somos mendigos. Ni no somos pedigüeños. Es que eso lo dice usted, pero... No... Imagínese... Imagínese que a su pueblo... A un pueblo como este, de mil habitantes... En un día llega... ¿Cuánta gente ha venido hoy? Diez mil... Veinte mil... Imagínese que llegaran a su pueblo de... De Marruecos o de Portugal... Ambiente... Ya, ya, ya... Sí, pero nosotros... No somos así, no... Así que... Eso lo dice usted, pero... Mírese... O mire a sus compañeros. Cuando tu abuela dijo eso... ¿Era la abuela aquella señora? Cuando me miré... Y miré a mis compañeros... Andrajosos... Sucios... Comiéndose el pan que los franceses les habían dado... Algunos por compasión... Y otros por miedo... Me eché el dolor... No... Oiga... No, yo... No... Perdóneme si... Yo no le quería ofender, eh... Usted no... Usted no me parece de esos delincuentes que... Que queme iglesias... No, y además no... No debe llorar... Como lo ven débil... Espera un momento... Tome... Tome... Por favor... Por favor tome... Y no vuelva a tirar el pan... Porque eso no es orgullo... Eso es estupidez... Y... Deje ya de llorar por favor... Que me está poniendo nerviosa... Lo siento... Lo siento... Bueno... Hasta otra... Espera, espera, espera... Espera... Es que... Es que no entiendo nada de francés... Nada... Y... Y no sé... Por qué los soldados... Ahí en la frontera... Nos están todo el rato diciendo... Olé, olé... ¿Qué quiere decir eso? Olé, olé... Sí... Olé, olé... Para que nos movamos de prisa... ¿Qué es eso? ¿Eh? Olé, olé... ¿Qué quiere decir? Vamos... Ah... Usted pensaba que le... Jajaja... Qué brusco... Jajaja... Jajajaja... ¿Qué quieres decir que parece grande? Jajajaja... Jajaja... Jajaja... Hacía... Hacía años que no me reía y que no lloraba. Y ahora en dos minutos... Bueno, que me tengo que ir. Espero volver a verla pronto. Para charlar y eso. Es que me ha parecido usted una señorita muy simpática. Bueno, no tengo que ir. Y acuérdese, acuérdese. ¡Olé, olé! Señorita, ya sé que le prometí volver a verla. Pero no ha he podido. Los soldados nos tienen retenidos en la playa. Somos muchos. Dicen que esto es un campo de concentración. Pero aquí no hay ni barracones ni nada de nada. Lo peor de todo es el aburrimiento. Todo el santo día sin nada que hacer. Hacemos de todo para pasar el tiempo. Bueno, hasta teatro hacemos... ¡Queridos desgracios! Bueno, perdón, perdón. Queridos héroes del campo de Algier-sur-Mer. Para todos ustedes y para... Para endulzar estas largas noches de invierno... Un diálogo cómico entre un refugiado del campo y su madre que está en España. ¡Va para allá! ¡Hijo mío! Que me han dicho que te han metido los franceses en un campo de concentración. ¡No, no, madre, no! ¡En un campo de concentración, no! Que nos han traído a la playa. ¿Y a la playa, hijo mío? ¡Eh, que los franceses saben que nos gusta mucho la playa! ¡Oye, y que no nos dejan salir! ¡Pero si estamos en febrero! ¡Ay, ten cuidado, no vayas a coger frío! ¡No se preocupe, madre, que el frío ya lo traigo yo de España! ¡Ponte al sol, eh! ¡Ponte al sol! Aunque no quiera, madre, aunque no quiera. Que aquí no hay ni un santo, ni un barracón, ni una sombrilla. Por la mañana en la playa, por la noche... ¡Hala! ¡A dormir en la arena! ¡Uy! ¿Echas de menos España o qué? ¡Para nada, madre! ¡Para nada! Que nos han puesto a unos soldados negros como el tizón, que nos están todo el día apuntando, que... ¡Qué bien! ¡Oye, oye! ¿Y te dan bien de comer o no? ¡Buah! ¡Muchísimo bien, madre! ¡Muchísimo bien! ¡Unes judías con proteínas! Carne no hay nada, pero hay unos bichicos, así, pequeñicos, que están incestados de bichicos, y te comes un plato de seis como el tizón de la vaca! Todo es alegre y triste a la vez. La música, la gente... Le he dicho que cantamos tangos. ¡Queridos héroes de la República Española! ¡Y prisioneros de la República Francesa! ¡Para todos ustedes, este tango! Somos los tristes refugiados que de España venimos después de tanto andar. Hemos cruzado la frontera a pie por carretera con nuestro hogar. Mantas, macutos y maletas, dos latas de conserva y algo de humor. Es todo lo que hemos podido salvar después de tanto luchar contra el fascismo atrás. Y en el campo de algeres y urmer nos vuelven a enterrar para no comer. Señorita, no quiero que se preocupe por mí. Si apenas nos conocemos. Tuve un poco de diarrea, pero estoy bien. Paso un poco de frío, pero solo es eso. De verdad, no quiero que se preocupe por mí. Me da vergüenza decirle que aquí hay terribles epidemias de disentería. La gente se muere de diarrea. Si esto es peor que la guerra. Ahora, le he dicho ya que cantamos tangos. Ni pensar que hace tres años España entera era una nación de vivir libre y obrera. Abundaba la comida, no digamos la bebida, el tabaco y el papel. Había muchas diversiones para alegrar los corazones y mujeres agraré. Hoy que ni cada poder no es sin que venga un Mohamed. Nos traerán como apenados y nos dicen los soldados. Ale. ¿Por qué me da vergüenza? ¿Por qué no quiero que se preocupe? No le digo que aquí hacemos nuestras necesidades en un agujero en la tierra y que el agua se mezcla con los desperdicios y todo se contamina. El aire, el agua, y las personas. No se lo va a creer pero la verdad es que aquí dentro nos reímos mucho. Sí, mucho nos reímos. La verdad es que se cuentan unos chistes muy buenos. Ah, este por ejemplo. Este. Allí en el campo, como no tenemos casi nada, con unos palos y unas mantas nos hacemos unas chabolas muy apañadas. Y había alguien en el campo que le escribe una carta a su mujer. Hola, Caíño. Estamos muy bien. Aquí tenemos una chabola para cuatro. Y la mujer, española, que casi no sabía leer, lo lee aquí y dice ¡Ah, sí! Una chabala para cuatro. Pues yo tengo un guardia civil para mí sola. ¿Eh? ¿A que lo habéis pillado? ¿Eh? Ahí ha escrito chabola y la mujer ha entendido chabala. ¡Ja, ja! ¿Eh? Claro, como no sabía leer, la española no leía nada. ¡Ja, ja, ja! Me la habéis pillado. Es gracioso. Bueno, a lo mejor mucho no. Pero es que hay que forzar la máquina porque en estos sitios como no te espabilas, como no te rías, como no te rías, estás muerto. ¡Eh, eh, señor! ¿De dónde saco esa pistola? La he comprado. Me ha costado un anillo. El anillo de mi boda. Lo único que me quedaba. Pero no, no, no irá usted a... Venga, hombre, que ya están construyendo barracones al finón de la playa. Yo ya no podré volver a vivir. Pero no digas eso. Mire, si le cuento... ¡No, mire! Yo tengo 50 años. Soy médico. Bueno, lo era. Yo creía en la república. Yo luché por la república. Y lo he perdido todo. Todo. Ayer me tiré al suelo por un trozo de pan que hasta ayer no lo había hecho. Me había jurado que no lo iba a hacer. Pero el hombre... Otro joven se tiró. Me agofeteó y me quitó el pan. Semana pasada me robaron la manta cuando estaba durmiendo. A mí, que lo he perdido todo por esta gente. Yo creía en este pueblo. ¿No te quieres que son... Hay todo tipo de personas. Y la gente saca lo que viene dentro. Son unos pobres desgraciados que han perdido. ¡Que lo sé! ¡Que me da igual! ¡Que me da igual! Que yo se lo pienso en mi vida que no voy a recuperar. Y en esta escoria con la que estoy aquí afinado. Esto. Esto es el pueblo español. Venga, pero que son unos pobres desgraciados y lo han perdido todo. Cuando la república vuelva a España... Pero que yo no puedo volver a vivir en España. Y en Francia tampoco. Este país que nos ha encerrado con unas bestias. Esto es lo que estábamos soñando. Que no esperaban que lleváramos tantos, de verdad. Usted es una persona oculta. ¡Cállese porque me puedo pegar un tiro si estoy hablando! ¡Pues no me pienso callar hasta que no me dé la pistola, señor! ¡Déjeme esta pantería! ¡Ya! ¡Mire! ¡Mire! ¡Lo ve! ¡Ve todo lo que se puede comprar aquí dentro con eso! ¡No me haga eso! ¡No me haga eso! ¡Se lo doy si se calla! ¡Termen la pistola, señor! ¡Si me deja que me dé la pistola! ¡Termen la pistola, señor! ¡Cállese! 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 ¡Eh! ¿Y esa pistola? ¿De dónde la sacaba? ¡Oye! Tenemos un plan. ¿Te quieres subir? ¿Qué plan es ese? Mira. Somos tres. Contigo cuatro. Y si de ahí tiene una granada. Cogemos la granada. La tiramos de ciudad de la lámpara. Todos los moros se van para allá. Se crea confusión. Aprovechamos que todos los moros se han ido para allá y nos vamos al otro lado de la granada. Pero nos hemos cargado un moro. Al tirar la granada nos hemos cargado, ¿no? Vale. Vale, 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 vale. Seguir, venga. ¿Cuál es el plan ese? Aprovechamos la confusión y nos vamos al otro lado de la granada. La cruzamos por debajo. La arena es blanda y por la noche los moros están más dormidos que desplazados. Mira. No lo sé, pero si nos cogen en el pueblo nos van a mandar a España. Para, para, para. Nos escapamos hasta la carretera. Uno de nosotros se tira en medio de la carretera. Se hace el muerto. Para. Se hace el muerto. Esperamos a que pase un coche. Estamos escondidos nosotros. Esperamos a que pase el coche y el coche parará, habrá muerto. Para. Cuando el coche pare, pan, pan. Dos tiros. Cogemos el coche y nos vamos al otro. Pero entonces hay que matar. ¿No? ¿Puedes? ¿Pudirás ir o qué? Vale. ¿Quién se va a tirar en mitad de la carretera? Bueno, yo no me voy a tirar. No te preocupes. Que se tira ese. Si está de acuerdo, joder. Aquí cada uno pone lo que quiera. Tú pones tu pistola. Yo la mía. Ese la granada y el otro se juega al cuerpo. Pero si está de acuerdo. El plan no puede fallar. Llegamos hasta la carretera. Nos escondemos. Ese se tira. Tú no te preocupes. Y en cuanto el coche pare, porque va a parar al muerto, ya estamos. ¿Qué pasa? ¿Te quieres pudo ir aquí o qué? No puedo creerlo. Y yo tampoco. ¿Qué? Que te lo estoy contando ahora y no me lo creo. Esto... Esto no se lo había contado nunca a nadie. ¿Sabes? ¿Y ahora que te lo estoy diciendo? Es como si no fuera yo. Como si fuera otra persona. Como si todo aquello fuera... Fue una película. Una película absurda. E inversible. ¿Te escapaste así? No. No aceptaste. Cuando estás en una situación como esa... Los conceptos morales y los juicios... Abuelo, no me he creído antes que mataras al de las maletas y no te creo. Ahora capaz... Es que me parece a mí que eres un poco ingenuo. Porque era un hombre desesperado. Eso no justifica matar a nadie, abuelo. Mira. Mira. Para entender... a ciertas personas... es necesario, es preciso... conocer y entender algunas... Abuelo, te repito. Que eso no tiene... Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Que está muy mal matar. Muy mal. Feísimo. Incluso si es para huir. Para huir del infierno. Si te están diciendo toda tu vida que eres un criminal. Pues al final acabas creyendo. Abuelo, si te dicen justificación ahora y tampoco. Que ya me lo has dicho. Ya sé. Ya lo sé. Todo tiene su justificación. Ya lo sé. Menos yo. No. Menos nosotros. Pero si estaba todavía caliente el cadáver de la república y ya admitieron el gobierno de Franco. Abuelo, porque es muy difícil saber lo que pasa en un país cuando estás fuera. Dime tú quién tuvo la culpa en la guerra de los vallanes. Yo no aseguro que los franceses también tenían sus motivos para encerrarnos en aquella cuadra como si fuéramos animales. Es que no estaban preparados, abuelos. Pues que no hubieran preparado. Eh. Que no era tan caro construir algún barracón. ¿Y qué hubierais pensado si cuando Franco avanzaba, cuando la guerra no estaba terminada, van los franceses y empiezan a construir barracones para vosotros? O sea, no hubierais pensado que era una burla. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te estás oyendo? ¿Eres capaz de justificarlo? Todo, todo. ¿Lo estás justificando, Franco? ¿Eh? ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros culpables? Claro, claro, culpables de los crímenes de los nuestros y culpables de provocar a los otros para que nos mataran. Culpables de robar el oro de Stalin. De despoblar España y de superpoblar Francia. ¿Culpables de qué? ¿De tener hambre? ¿Y de comernos el pan de los franceses? Abuelo, yo no he dicho eso. Algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Si fueran inocentes no tendrían nada que tener. Estas frases me han perseguido siempre. Siempre. ¿Tiene usted delitos de sangre? No me jodas, hombre. En una guerra. ¿Cómo se puede preguntarle en una guerra si tienes delitos de sangre? Mira. Una mujer. Aquí, en Francia. Me dijo que Franco era una gran persona porque a su sobrina le había dado una pensión y un trabajo. Una persona excelente. Le mató a 50.000 tíos en cuanto acabó la guerra. Pero seguramente se lo merecerían. Porque serían unos criminales. Yo también lo he pensado, ¿sabes? Si la iglesia los apoya y los trata como un santo, si los gobiernos del mundo lo defienden, a lo mejor es que yo soy un cabrón y un criminal y tiene razón. Ah, bueno. Ya te jalo, te jalo. Da igual. Yo no he dicho eso. Da igual. Da igual. Te jalo. La historia los absorberá. Se decía. Pero cuando la historia dicta sentencia, los culpables ya están muertos. Y a los que quedan, sí. A los que quedan les da igual. Les importa un carajo. A mí me importa, abuelo. ¿Y seguro? Sí. ¿Estás seguro? ¿O solo quieres estar tranquilo? Tener la conciencia tranquila. Sabiendo que tu abuelo no es un asesino y no participó en aquel plan. ¿Por cobardía? ¿Por escrúpulos o por morar? Pues mira, no lo sé. Podría haberlo hecho y no lo hice. Y ya está. ¿Quieres que te cuente cómo es salir de aquel campo? Pues no lo sé. Todavía te puedo sorprender. Pues mira, salí de ahí gracias a una traición. Una vez llegó un día un hombre al campo con una botella de licor. Y nos empezó a hablar a los que estábamos allí. A los que quisimos escucharle. A los más jóvenes. Muchachos. ¿Habéis visto cómo os tratan los franceses? En España se ha instaurado la paz. Franco perdona. Franco os perdona. ¿Sí? Si queréis, volved sin miedo. ¿Quién os lo impide? A nosotros, ¿quién os garantiza? Que cuando volvamos a España no... A ver. Es que tiene Francia algo mejor para vosotros. ¿Qué sentido tiene prolongar el odio? Si no sois primidades de guerra. Decidlo de verdad y podéis volver sin miedo. Necesitamos brazos con los que reconstruir España. Venga. Ahora echar un trago. Que seguro que hace días que no probáis nada tan bueno. Oiga, es que yo no sé si se os ha dado cuenta, pero... Es que los que estamos aquí somos luchadores contra el fascismo. Y perdisteis, ¿no? Pues es que el fascismo ahora va a volver aquí. Con Hitler. Van a volver a ganar. Y vosotros de verdad vais a volver a estar con los perdedores. Coño, que aquí va a haber una guerra, joder. No os acordáis. Por un lado un ejército unido, organizado, como Dios manda. Y por otro lado... Otro ejército... Dividido, desorganizado. Socialistas, comunistas, anarquistas. Si hasta aquí dentro del campo se están peleando. ¿Sí o no? Se va a volver a repetir la historia. Van a volver a ganar. Y vosotros de verdad vais a volver a estar con los perdedores. Esas cabezas se sienten. La botella de licor corre. Si el mayor de los que estábamos ahí tenía 18 años. Y aún me atrevo a decirle. O sea, que lo que usted quiere es que volvamos a España a cantar el cara al sol, como si tal cosa. Tú, chaval. ¿Lo has oído el cara al sol? ¿Lo has oído alguna vez? Es una canción bonita. La compusieron unos poetas. ¿Lo sabías? Mira. Te la voy a cantar. A ver si encuentras una sola cosa que no te guste. ¿Aquella chica era la nuestra? Te formaré junto a mis compañeros. La verdad es que estaba escuchando y no encontraba ninguna palabra. Salta de los luceros. Y los versos. ¡Ofensivos! Y lo impasible la de mania está. Presentes en nuestro azar. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo ahí. ¡Volverán banderas! Cantó el cara del sol rodeados de republicanos. Y lo mejor es que llorábamos. Llorábamos. Mira, aquella canción que habíamos subido tanto ahora, ahora nos recordaba nuestra casa y a nuestra patria. Es imposible que aquel hombre... Aquel hombre nos hubiera listado a la división azul, si le hubiera dado la gana. Así que bueno, me dejé hacer y me fui a aquel campo. Era más pequeño y se comía mejor. Hasta que decidieran qué iban a hacer con nosotros. Y una mañana me llegó una carta de madre. Hijo mío, me han dicho los civiles que vas a volver. Les he dado esta carta para ti. Me han dicho que si vuelves te tienen preparado un trabajo en la calle Murillo. Eso me han dicho. Y que si ese no te gusta, tienen otro trabajo para ti en la calle La Fuente. ¡Joder! ¡Hasta trabajo me iban a dar! ¡Ah! Me metí en aquel tren... Y camino a Irún. Iban a leer a los civiles esta carta para ti. Iba leyendo la carta... ¡Ah! Y me iba acordándote Rosa y... Pero abajo en la calle Murillo. ¡Qué ganas! Tenía de llegar a la frontera. Otro trabajo en la calle La Fuente. Pero iba tan emocionado que no me había dado cuenta. La calle La Fuente es la calle de la cárcel. Y la calle Murillo es la calle del cementerio. Mi madre sabía que abrían las cartas. Y me había mandado un mensaje cifrado. ¡Ja! ¿De dónde se había sacado eso? Así que... Salté del tren. Salté del tren. Y otra vez. Otra vez estaba solo. Y en la frontera. Otra vez. Yo solo volví a España una vez. En no sé qué año. A alistarme al Matis. A salvar España. Otro fracaso. Mira, en la primera mañana. La primera mañana. En aquella montaña... ¡Máteme! ¡Máteme! Pero yo no voy a colaborar. No voy a matar a nadie, amigo. No tengo intención de matar a nadie. Es que no voy a colaborar aunque me mate. Que no pienso matarle. Ni tocarle. Mientras vea dónde tiene las manos. ¿Usted es guardia civil o Maki? Pero bueno. Venga. Tengo pinta de guardia civil. Aquí nunca se sabe. Que muchas veces los civiles se disfrazan de Maki para ver si colaboramos con la guerrilla. Y lo malo no es lo que te hacen a ti, sino que luego van a por los tuyos. Por eso si lo digo de verdad que prefiero que me mate. Porque así por lo menos los míos van a quedar reconocidos. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. No, no. Que solo... Solo quiero una oveja para los compañeros. No. No como haga eso. No, no. Que tengo dinero. Te la pago. Que no me compre una oveja. Que no quieres que te compre una oveja. No. Porque si no cuando vuelva al pueblo me las van a contar y como vea que me falta una, se van a pensar que se la he dado y toda la que me... Estáis acojonados. Os tienen acojonados, eh. Bien acojonados. Menos mal. Menos mal. Menos mal que ahora hemos venido nosotros para liberaros. Eh... Amigo. Amigo, no... No os ofenda, pero... Pero es que no queremos que nos liberen. Es que la gente aquí ya vive tranquila, ya hay muertos y... y no quiere que aquello vuelva a empezar. Pero no os dais cuenta que sois esclavos. Joder, siempre lo hemos sido. Siempre hemos sido esclavos del trabajo. Siempre hemos trabajado de sol a sol para ganar lo justo. Pero siempre ha sido igual. Los ricos han sido ricos y los pobres han sido pobres. Y así ha sido con la monarquía, con la república y con Franco igual. Un día esto se tiene que acabar, eh. Tiene que acabar. Eso pensaba. Y yo también, eh. ¿Qué fueron los cambios que hubo? ¿Eh? Que nos empezamos a matar entre nosotros. Amigos. Ustedes están en Francia. Y aquí está Franco. Quédense allí. ¿Para qué volver a pegar tiros aquí? Es que lo tuvieron ya bastante. Aquel hombre... De manos temblorosas. Me abrió los ojos más que ningún historiador. Ningún sociólogo. Los podría haber abierto. Ya no volví más a España. Y el resto de la historia, pues... Pues ya la sabes. Su abuela. Su madre. Todas las navidades, decía. Al año que viene, pienso volver a España. Pero el cabrón de Franco tardaba tanto en morirse. Y aquel país que yo recordaba ya... Ya no existe. Ya está muerto y olvidado. Abuelo... Abuelo, ¿para qué...? ¿Para qué has juntado todo esto? No sé. Supongo que para intentar luchar contra el olvido. He recorrido los mercadillos intentando recoger todo lo que había de aquella época. Pero al final el tiempo nos ha vencido a todos. A Franco, a Negrín, a todo el mundo. Y ahora tu padre lo tirará todo cuando me llevéis al... Al campo ese, donde me vais a llevar. Bueno, no es un campo, hombre. Es una... Una... Bueno, allí vas a estar muy bien. Allí te van a cuidar, abuelo. Confortable. Voy a estar muy confortable, que no es lo mismo que bien. Oye... ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar con las monjitas, eh? Oye, ojalá no me denuncien esta vez. Oye, abuelo, ¿qué quieres que haga con todo esto? Si quieres que diga a mi padre que no lo hago. No, 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 déjalo, déjalo. Y al final... Al final era... He sido como aquel... Como aquel... Que van rapiñando las maletas. Intentando rodearme de objetos que me recordaran en aquella época. Y al final nada. Ya todo está muerto. Me he olvidado. Es historia, pero... Venga, venga, venga. Sois historián. Esas son palabras, eh? Historia no es nada. Eso es todavía peor. Eso es como una bandera mohosa. Que nadie sabe a qué guerra perteneces. Pero bueno, dilo muy bien. Está muy bien dicho, muy bien expresado. Vieron mi entierro, eh? Abuelo... Abuelo, la... La memoria es posible. Y hay que reivindicar esa memoria. Pero qué bien hablas. Qué bien hablas. Esto... Esto que acabas de decir no lo digas en mi entierro porque te van a copiar y no conviene repetirse. Abuelo, quedan muchas cosas. Quedan testimonios. Quedan... Fotografías. 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 Fotografías de qué? De qué? De gente muerta. De niños muertos. Olvidados. Conoces esta foto? Sí. Es muy famosa esta. La foto que sale en todos los libros de texto cuando hablan del exilio. ¿Quiénes son? ¿Cómo que quiénes son? No dices que es muy famosa y que la conoces, que la conoce todo el mundo. ¿Quiénes son? Exiliados, ¿no? Amadeo Gracia. De Monzón. Es este niño al que le falta una pierna. Su padre es este hombre con la bandera republicana colgada del cuello. De la mano lleva a su hermanita. También le falta una pierna. La madre no está porque durante un bombardeo se echó encima del cuerpo del niño para protegerlo y una vecina se echó encima del cuerpo de la niña. Las dos niñas, se salvaron los niños, pero las madres se murieron. Ellas fueron los verdaderos héroes de aquella guerra, ¿eh? Y no Negrín, ni Franco, ni los generales. Y ese de ahí, un miliciano, un tío... No, no. Tomás Coll, un francés que vivía en el primer pueblo del Pirineo, pasado de la frontera. Le dijeron que había un padre con sus dos hijos mutilados, que no se atrevían a bajar al pueblo por miedo a las represalias. Así que Tomás Coll subió al pueblo, cogió al niño de la mano y se lo bajó. Y le dio una nueva vida, ¿eh? Sin conocerlo de nada, de nada. Pero esta foto... Esta foto es el resto de una fracción. Un trozo de madera que llega a la orilla. Para hablarles de una gente que era hasta muerta y olvidada y a los que nadie, nadie les ha dado una palmadita en la espalda. Nadie les ha tenido perdón por tanta ausencia y tanta miseria. Abuelo... Abuelo, yo voy a contar tu historia. Trop complicado. C'est rocambolesco. ¡Bien! Tu vas a tener un millón? ¡Bien! Ah, pero sea posible! Pero por todo esto, por todo esto, el hecho de que las cosas se han pasado así, tú estás ahí. Si te miras ahora, yo pienso que hay algo, ¿no? Fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo el mar y toda tierra, vértiles vientos de mujeres, cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo humano. Sus disticios y equinoccios se alumbraron con su cambiante luz, su mario tiempo, y el viaje milenario delicado me trepando por los siglos y los huesos. En su pasaje lento y doloroso, me subí hasta el trigo, sobreviviendo la ufraja, aferrándose al último suspiro de los muertos. Yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda por dentro de los restos. Es lo que veis aquí. Tan solo esto. Un escombro tenaz que se resiste a su ruina. Que lucha contra el miedo. Que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. Y el éxito de todos los fracasos. La enloquecida muerte del pesadito. Mi abuelo... Mi abuelo soñó muchos años con la retirada. Por las noches, en aquellos años, volví ahora a su cama. Ahora soy yo el que a veces sueño con mi abuelo. Me gusta subir a este desván y revisar los objetos que reunió. Estos dos muertos de la memoria de la retirada. Las cosas son así. Camino a Francia. Camino al olvido. Las cosas más terribles. En silencio. Y de manera natural. De manera natural. Yo te mime... ...porque... ...mi campeón... ...que me sientes infestar... Y siempre la tienda, mi vida pidiendo que no te aleje el mar Cada vez el viento pasa y se lleva a la fía Pienso que nunca volverá mi amor No me abandones ni un sola noche ser Que la luna sale tarde y me puedo perder Y ya sabrá Porque el campeón, mi siempre pincesal Y siempre la tienda, mi vida pidiendo que no te aleje el mar Y ya te diré Porque en mi canción Y ya te diré